No tienes otra opción que desaparecer Porque al padecer, no uniste permanecer Y el cantante guero, nunca lo podré hacer Por eso te recomiendo, escojas otra vez que hacer Antes de que te vayas, ven para acá Te voy a contar, lo que pasa con el revet pan Porque saca un videíto a pegar Acaso en el que canta bien, o el que le mete más cash El que sale con la ropa más cara y el video más anal El que saca más joyas y menos rap Por eso usted no se puede quedar, porque no sabe lo que es luchar Tienes un sueño con la palabra, sudar, por bienestar Sé grande con lo que aprendí en lo vulgar Porque un real te tiene que anular Sin boetas, sin ideas, escribes lo que nunca sientes De Joe Faking Vader, los pies nunca volarán Porque tienen que pisar fuerte 98, rosario, ras de barrio para la gente Hazlas nada, mucho inviertes Y por favor, ya no entiendes Porque a su grupo no le queda No tienes otra opción que desaparecer Porque al parecer no pudiese permanecer Es que el cantante guero nunca lo podrá hacer Por eso te recomiendo, si escojas otra vez que hacer No tienes otra opción que desaparecer Porque al parecer no pudiese permanecer Que el cantante guero nunca lo podrá hacer Por eso te recomiendo, si escojas otra vez que hacer Acá lo que se escucha sale del corazón Y lo que tú quieras hacer sale solo en televisión Escuche, bro, atienda, bro ¿Será que usted es sordo? No entiende que no hay opción Porque pa' mí matar falsos es una obsesión Ambición uno, dinero, base de una canción Quiere conquistar nación Haciendo lo que nunca vivió Y se le dio por copiar todo lo que vio Que el repapurió A mí nunca fue eso Porque yo no fue al enterro Yo lo llevo a todos los huesos Que te quede claro algo muy claro en los sesos Yo le llevo el repap y lo contemplo en exceso Que tú eres calle No lo sabe nadie No me venga a poner muchísimos detalles Dice que eres gueto, gueto Repito de gueto Y que tanto gueto Que ella no sabe que estás incompleto Ahora junte firme conmigo mi pana Hizo muchas colegas Pero las hizo de gana No tienes otra opción que desaparecer Porque al parecer No pudiste permanecer Y que cantante guero Nunca lo podré hacer Por eso te recomiendo Que escojas otro a ver qué hacer No tienes otra opción que desaparecer Porque al parecer No pudiste permanecer Y que cantante guero Nunca lo podré hacer Por eso te recomiendo Que escojas otro a ver qué hacer Que escojas otro a ver qué hacer No tienes otra opción que desaparecer Que desaparecer Que desaparecer No tienes otra opción que desaparecer Que desaparecer Que desaparecer No tienes otra opción que desaparecer Quiencho Urbano Coge Lo que te están dando No, 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 no